Dios es que reine en nuestras casas, reine en nuestros corazones. Tenemos que agudizar el oído como el ciego Bartimeo para escuchar el paso de Dios que nos habla, que nos interpela, que nos cuestiona. ¿Quién es que aplicar el reino de Dios en tu corazón, en tu familia, con los tuyos? Ahí es donde debe habitar el reino de Dios. Y luego ya le pedimos también que venga a su reino, que se haga su voluntad, que nos dé el paz de cada día, que nos ayude a perdonar, como nosotros perdonamos, dice el Padre Nuestro, pero con esa calidad de perdón de Dios, de tal manera que Jesús dice en esto los van a conocer realmente, que son mis seguidores, que realmente se aplica en ustedes el nombre de cristiano. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y si no perdonas como Cristo, no mereces llevar el nombre de Cristiano. Porque el perdón es total, como Cristo nos enseñó, un perdón que olvida. Cuando ustedes se van a confesar y dicen sus pecados, él lo olvida. Y el sacerdote también está obligado a olvidar, porque él es un instrumento que concede el perdón de Dios. Pero ni se acuerdan y nos interesa también acordarnos de los pecados. Pero el que confiesa el perdón para Dios y el perdón para los hermanos, recibe la paz verdadera. ¿Quién dice que perdona pero no olvida? Pues es un perdón que no lleva a la paz. Si ustedes van a confesarse y dicen que yo ya lo perdono porque ni modo tenía que comulgar, lo perdono, pero al rato recuerdo otra vez y vuelvo a odiar, vuelvo a no dar mi perdón total, entonces no vale. El perdón es como Dios para que también seamos seguidores de Cristo. Ahora renovamos nuestra fe bautismal con las preguntas que les hago, como cuando nos llevaron a bautizar y nos hicieron hijos de Dios, miembros de la iglesia, herederos de la vida eterna. ¿Renuncien ustedes a Satanás? ¿Renuncien a todas sus obras? ¿Renuncien a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, sí. Convencidos de lo que acabamos de progresar, decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de iglesia, que nos volvemos a progresar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pregunto, que saluden estos Canciones, con la emoción del Espíritu, que no vuelven a ser un un cartón para nosotros, en el cuerpo y la sangre que nos utiliza nuestro Señor, en el cual nos iba a ser entregada a su pasión, con toda gente acercada como pan, Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y calman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza moderna y interna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. A la mes de conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, Garnei, Rebe, adiós, Padre Omnipotente, en la humildad del Espíritu Santo, todo elro y toda la gloria, todos los signos de los signos. Amén Y esta recomendación del Salvador Y en su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén, Jesús, que estás en el cielo San Miguel, que a tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga seguro lugar En la tierra como en el cielo Darnos hoy la estufa de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos pueden ver No nos dejes caer en la tentación Y llévanos de la mal Libremos de todos los males, Señor Y concedemos la paz en nuestros días Para que ayudamos con tu misericordia Y vamos siempre libres de pecados Y protegidos de toda la preocupación Mientras esperamos la gloriosa vida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dé Mi paz les doy No tengas en cuenta a nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Con toda tu palabra Concedeme la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos y los siglos Amén Con ustedes Los hijos de Dios Intercambi ahora Un signo de comunión fraterna Pero a Dios Que les bendiga Durantemente Que les cuide En todas sus realizaciones En todos los trabajos Que les guíe Sus corazones Para aceptar su reino Y compartir Este reino de Dios Con todos los que nos rodeen A cada aclamación Vamos a responder Amén Amén Que el Señor les bendiga y les guarde Amén Que haga brillar su rostro sobre ustedes Y les conceda la paz Amén Que les muestre su misericordia Y desafiarse en el camino de la salvación Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Antes de que nos despida Padre Dios Quiero agradecer esta invitación Ya desde hace tiempo Podíamos planear En las agendas Poder estar con ustedes Te agradezco Tu generosidad Para Gerardo Gracias por acompañarnos Y todos ustedes Muchas gracias Por celebrar nuestra fe Dios les bendiga Señor Yo también me agradezco El haber aceptado Esta invitación El hacerle espacio En su agenda Sabemos que Tienen bastantes actividades Y que Pude usted De dar un gran acero En el espacio Para acompañarnos En esta celebración Es la fiesta más grande De la comunidad Pues muchísimas gracias Por poder participar Y por recibir Don Cristina Gracias Padre Gerardo También porque este es el espacio Que nos acompaña Pues muchísimas gracias Les agradecemos Con las prendas Que se van a vender Gracias, por favor. 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 Gracias. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. 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 Gracias.